Y ahora vamos a ver el ticket, es decir, el Winners Beach de las hembras San Bernardo. Solo que me estoy colocando aquí en un buen sitio para que vean un buen ángulo, como de costumbre, las hembras más avanzadas de edad adelante. Vean nada más esa, que perroca, esa que bonita talla, y la cachorra que no canta más la ranchera. Mucho tipo, mucha consistencia, casi toda la ranchera, mucha consistencia. Creo que es el detalle que más me ha impresionado. La señora, que normalmente no sé cómo se llama. Es que salió más que eso. Me da la impresión que solo a esta se viene a verla del lado. A las otras, más bien, están ahí en las caras. ¡Mmm! ¡Mmm! Y me da la impresión que esa penúltima es la que mejor se mueve. Esperemos que los muchachos del chileco no van a la destruir. Pero no van a ser un de las cosas. Y de vuelta, y pues ni se cuento, no se cuento de esta. Como no puede dar, creas, va. La otra tocadita Se pone a platicar con el manejador Le ateriza la orejita En su pie de vuelta Pues es que tenemos que tomar con frente Porque este es muy fabuloso Acá es que tienen buen tipo Es una granulona Y una perra mayor Voy a conocer si ha tenido ya Un car de camaritas Podría ser, digo yo Le da otra acariciada Porque de tocar la nada Se ve de lejos Y como que no Lo mando a mover Y aquí La señora del pelo arcoiris Batallando con la mordida La perra que sigue Como ven Está bastante más acarabada Que la otra Está rodeando Pero ven como tiene Esta de acá Ah caray Se regresó con la anterior Como que le dijo Ay se me lo dejó moverte Disculpa Aquí la vengo La pendeja La prueba Esa sería la primera Oiga La prueba La prueba Y en el Si es el que se mueve ¿Sabe? 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 Pero me da la impresión Que esta es la que se mueve No la agarramos de muy buen ángulo Pero si parece que esta mas Más podida que las dos Cualquiera mejor que la primera Miren que linda esta La cachorretta Una de las manos Una de las manos Vean No la manda a mover Ay, no sé, perdón Se me da habilidad Que calamidad Muévala No la manda mover y el pacing es y 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 No, no se mueve definitivamente a esta de que ingresa. Y la cachorra no se mueve mal también. Pero... Vamos a ver si coincide con mi opinión o no. Muy buen tamaño las pistas. Eso si, aquí hay mucho espacio. Por pistas no paramos. Y ya con la moñita en la mano. De quien será la mejor hembra. La hace de emoción o anda media perdida. Y la anola que me gusta a mi. Un abrazo. Y la señora las manda alrededor de una vez. Un aplauso. Ahora la jueza avienta su videito. Con la foto, por favor. Si, yo me pongo aquí abajo. y ahora es el mejor de la raza el macho y la perrita muy femenina la perrita con pastas y el perro, muy bonito y aparentemente bien formado adelante a la hembra y los manda junto ahí la vemos un saludo un saludo un saludo Gracias.